Bueno, en tu caso no puedes llegar a tu lugar de trabajo, ¿dónde trabajas? Yo trabajo en Alto Comedero, en una escuela, y bueno, no, porque voy en colectivo, así que no puedo llegar. Y el tema sería que es hoy, y bueno, tengo que justificar, recién escuché que decías que esto vale por un día, o sea que tengo que justificar hoy, el jueves y el viernes también, venir, el tiempo más, del dinero también. Claro, es todo un trámite, ¿no? Una pérdida de tiempo, y quizás se debería contemplar de otra manera. Sí, bueno, se entiende que también estamos a la expectativa de saber, por ahí se soluciona, o sea, quizás por eso, porque no sabemos, ¿no es cierto?, si se soluciona el problema o no, y bueno, por eso quizás también. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buen día, señor, ¿cómo le va? A ver, vamos a ver si podemos dialogar con otras personas. No quieren hablar, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Bueno, ¿haciendo la fila para justificar? No, que no, hoy no quiere hablar. Bueno, a ver, vamos a ver, chicas, buen día, ¿cómo le va, señora? Bueno, ¿haciendo la fila desde hace mucho? Sí, hace ya 40 minutos, sí, 40 minutos aproximadamente, sí. ¿En tu casa dónde trabaja? En Palpalá, soy docente. Así que, ¿no? Haciendo las condiciones en las que estamos. Yo pienso que todos tenemos, de hecho, ¿no?, a reclamar y, bueno, hay que seguir. Se complica, ¿no?, esperar el frío también, solo vale por hoy. Sí, así es. Y tener que volver entonces el jueves y el viernes, todos, todos de nuevo acá. Así es. Gracias, igualmente. Bueno, vamos a ver si podemos dialogar con una persona más, de la gente que sigue esperando. Buen día, ¿cómo le va, señora? Bueno, ¿vino a hacer la fila? Hace mucho tiempo que espero. Sí, hace bastante que estoy esperando. Y la verdad que es re incómodo porque si continúa el paro, tenemos que de nuevo venir día por día, sacar esta constancia para llevarla al trabajo. Es un trámite, ¿no? Es un trámite. Esto es como, no sé, prefiero ir a trabajar antes de que venga esa parada. Miren la cantidad de gente que hay. Más con el frío, más con el frío, gracias a Dios, no está lloviendo, porque si no sería peor, sí. ¿En su caso dónde trabaja? Yo trabajo en el archivo municipal. Y bueno, tenemos que llevar esta constancia, por eso estoy haciendo fila. Perfecto, muchas gracias. Bueno, chicas, allí las palabras de algunos de los vecinos, ¿no?, que están haciendo fila. En esta comisaría, la número 32 del barrio Malvinas, más de 100 personas podríamos decir que hay en estos momentos. Y si bien avanza bastante rápido, como bien lo decían, están esperando hace un rato, ¿no?, de que los atiendan.